Reflexión del Evangelio según San Mateo por el Papa Francisco Jesús dijo Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que cerráis a los hombres el reino de los cielos. Ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que os quieren. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que viajáis por tierra y mar para ganar un prosélito, y cuando lo conseguís, lo hacéis digno de la jena. El doble que vosotros. Hay de vosotros, guías ciegos que decid. Jurar por el templo no obliga. Jurar por el oro del templo sí obliga. Necios y ciegos. ¿Qué es más? El oro o el templo que consagra el oro. O también, jurar por el altar no obliga. Jurar por la ofrenda que está en el altar sí obliga. Ciegos. ¿Qué es más? La ofrenda o el altar que consagra la ofrenda. Quien jura por el altar, jura también por todo lo que está sobre él. Quien jura por el templo, jura también por el que habita en él. Y quien jura por el cielo, jura por el trono de Dios, y también por el que está sentado en él. Palabra de Dios. Reflexión del Papa Francisco. La llave que abre la puerta de la fe es la oración. Cuando un cristiano no ora, sucede aquello. Y su testimonio es un testimonio altivo. El que no ora es un soberbio, es un orgulloso, es un seguro de sí mismo, no es humilde. Busca su propia promoción. Oración. Señor, te quejabas de que algunos daban un mal testimonio de Dios Padre, y así animaban a otras personas a seguir un camino de perdición. Jesús, te pido perdón porque yo también a veces doy un mal testimonio de ti. El Señor ama a su pueblo. Gracias. Gracias. Gracias.